hola hola mis amigas andamos aquí en la big five andamos comprando las cosas para el camping ya tenemos algunas cosas pero como nos falta el colchón vamos a agarrar esto vamos a agarrar 2 uno para mí yo y uno para mí el repelente para los insectos vamos a agarrar este cuesta 15 dólares y yo y lleva otro igualito que esto es un tipo de para dormir este es el amor miren estos valen a 21 21 dólares son donde lo estamos agarrando las sleeping bags sinceramente no me gustan para nada aquí son todos los colchones pero no quiero estar inflando colchones dónde estás amor ahí anda el amor ahí anda el amor sí los precios son de verdad también los precios son de verdad jajaja son los rifles también rifles rifles oh aquí están las de las como se llaman las las navajas son caras esos son 72 dólares la vamos a ver las patinetes mejor tenemos vamos a ver las patinetes mejor vamos a ver las patinetes mejor Oh, ahí están las pompas para echarle aire a los Sí, por si te caes Mira, Joy Aquí está la campana Para que te vayas a vender elotes 6 dólares No, ya no No pensé que los te está llamando Vamos a ver mejor las patinetas ¿Dónde están las patinetas? ¿Qué es eso? Walk Wordwalk Ay, tú no necesitas eso Vamos a ver allá el área de Otra área para allá Te hubieras comprado una patineta mejor de estas De las chiquititas que están ahí arriba No Yo pienso que estaría mejor Te agarraste una de las super grandes Ajá, ¿Este va a ir a caer? Ajá No se te vaya a caer No, agarra una chiquita mejor Te va a caer en la cabeza No las de arriba No Es haber estado mucho más mejor No, no No, no 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 Ok, vamos para el otro área de la estrella Llévate tu colchón porque si no te quedas sin colchón para el camping ¿Qué es eso? 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 No es un empleo Oh, mira, acá están las este Para jugar tenis Aquí los zapatos son maratones, no eran $27 De $5 De $5 Ahí hay zapatos baratos Oh, mira amor, acá están los Los dedos para Para el boxing ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no se por ahí ¿Qué es eso? 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 Aquí tienen todo para lo de ejercicio Oh, mira, esa es la bola que yo tengo para hacer ejercicio, pero nunca hago Ay, no Mira esta Y están $19.99, yo no me acuerdo cuánto la agarré Se me hace que la agarré más cara ¿Qué hace el amor? ¿Hace? ¿Y todo? ¿Y todo? ¿Y todo? Tienes que comprar el amor Jajaja Tiene la agarré más Tiene la agarré más No, pues, incluso Les vamos a ver